¿Qué pasa con el gobernador Saliente? Yo fui honesto en cuanto dije, me animé a decir que las paritarias que habían tenido iban a traer repercusiones muy duras para el resto de los servicios y está ocurriendo. Todas esas cosas yo las manifesté en su momento. Bueno, ahora tenemos que tratar de que ordene mejor sus últimos cuatro o cinco meses. Yo quiero ayudarlo a que él se vaya de la mejor manera, pero no quiero que sea a costa de que el gobierno mío empiece de la peor manera. Entonces, por eso quiero que terminemos lo más ordenado posible. Nosotros en estas semanas vamos a estar cruzando ideas sobre proyectos de presupuesto, sobre proyectos de leyes especiales que necesita Mendoza para paliar esta crisis con la que está pasando fiscal, para que podamos proyectar el fin de mandato y podamos proyectar el principio del nuevo mandato.